Saludos Tonti Rutinel Domínguez, candidato a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste por el Partido Revolucionario Dominicano. Gracias por recibirme en tu residencia a pocas horas de las elecciones de este 15 de mayo. ¿Qué es lo que me tiene en esta ocasión, Tonti Rutinel? Bueno, darte la gracia a ti, Robert y Asido Oriental, por permitirme con tantos dominicanos, de aquí y de afuera, porque me llaman en cantidad de veces cada vez que salen, que he visto las encuestas que tú has publicado y las tengo aquí, todas. ¿Conseguiste copias? Sí, originales y otras más. ¿Deberías darme las para yo publicarlas? Que confirmé... Porque siempre nada más me enseñan un poquito, por si tú la tienes toda, ¿me la das? Sí, confirmé lo que tú siempre, dando palos periodísticos, no sé cómo tú consigues tantas cosas, tantas informaciones, pero realmente las conseguí y otras más, inclusive una que me entregaron esta mañana, donde sigo rondándolo y estoy subiendo todos los días más. Tengo una de la GAL, tengo una de Aziza y tengo dos más, de dos compañías americanas que ellos han traído y otras personas. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Bueno, son empresarios, son políticos, del PLD, del PRM, que la han pagado y las he conseguido. Pero yo te voy a decir algo personal. Aunque tú firmado que... Tonti, antes de eso, antes de que me diga ese algo personal, Tonti, ¿realmente tú crees eso que dicen esas encuestas? Bueno, Robert, yo te voy a decir algo, algo que no me gusta decir. Yo no creo en las encuestas como tal. Yo creo que las encuestas son un material a utilizarse, una fotografía del momento. Son cosas que se investigan, es un escenario, es científico el trabajo, pero hay acontecimientos que hacen cambiar las cosas. Hay momentos donde el candidato puede cometer errores, grandes errores, y hacer cambiar mucho la situación. En el caso mío, yo debería estar muy feliz, porque todas, la que menos me da, me da un 19, un 20, un 22. Deberías, y no estás feliz. Bueno, no estoy feliz por las encuestas. No es las encuestas. El problema no son las encuestas, porque las encuestas es un material de trabajo, es una fotografía del momento para aplicar en circunstancias y condiciones determinadas de sectores, segmentos de la población, utilización, cómo trabajar la clase media, cómo trabajar la clase alta, cómo trabajar la clase un poco más baja, cómo trabajar los profesionales, cómo trabajar los barrios, los sectores. Estoy contento en el sentido de que un candidato como yo, que no debió ser candidato, porque esta era una plaza, como he dicho, en anteriores oportunidades del PLD, matan a Juan Sisto. Vámonos a lo nuevo, que ya soy viejo. Entonces, todo eso, he logrado, sin vallas, sin anuncios y sin nada, lograr colocarme en un lugar sumamente preferencial. ¿Cómo lo lograste? Bueno, trabajo, Robert, trabajo. Yo creo en el trabajo. Como dice Engel, en la familia, en la propiedad privada y el Estado, el trabajo ha creado el propio hombre. Yo soy marxista, pues lo sabes. Soy un hombre que me formé en política, que es una formación política. Entonces, yo creo que estas encuestas, lo que me dan a mí un reflejo, a tan poco tiempo, de que no hay forma de que yo pueda perder este proceso. No hay manera ni forma. En todas voy creciendo. Pero, ese no es el objetivo. Porque, ganar una candidatura, la han ganado otros. Aquí y allá. Y, de una u otra forma, no han podido cumplir. El objetivo no es simplemente ganar. Es ganar, gobernar, y hacerlo bien. Si tú ganas, vas a cancelar a los perreístas que están en el ayuntamiento para sustituirlos por perreístas. Mira, Robert, qué buena pregunta. Yo no soy retaliativo. No soy retaliativo. Nunca lo he sido. Yo no he sido un perseguidor. Yo no fui creado para el mal. Yo fui creado para el bien. Yo no soy una persona de odios ni rencores. Inclusive, contra compañeros del propio PRD que están apoyando ese compañero contrario mío del PLD que es candidato. Yo no he ejercido ninguna influencia en contra de ellos. Ni he pedido que se han expulsado, ni los he perseguido, ni tampoco he hablado mal de ellos, ni pienso hacer nada en contra de ellos. Son compañeros que tienen su posición y su criterio. No están conmigo. Por las razones que fuese, que el partido entienda o que yo mismo entienda que deberían estar conmigo, son amigos míos, no sé las razones, pero no me voy a poner a obligar, a investigar, a perseguir. No, no, no. Y si con esos compañeros del PRD no lo hago, que son mis hermanos y los perdonos, mucho menos contra personas que están en el PLD que le ha pertenecido esto a ellos, que ellos ganaron con Juancito, que le debió pertenecer a Juancito esto. Si Juancito estuviese vivo fuera el candidato y fuera el alcalde. ¿Y tú estarías repartándolo? ¿Cómo? Que tú estarías repartándolo porque yo recuerdo la reunión aquella en la que tuve el privilegio de participar. Juancito me pidió que fuera el jefe de su campaña, pueblo. Entonces, no, yo no voy a perseguir. ¿Y no vas a hacer auditoría? No, no, no. Yo no voy a hacer auditoría. Yo no creo en el pasado. A pesar de todas las denuncias que hay. A pesar de todas las denuncias. Pues tú cambiaste porque en el 2010 en tu discurso tú eras muy radical y hablabas y decías ¡VAN A IR PASO! Sí. Ya no va a meter preso a nadie. No, no, no. Mira, Robert, te entiendes razón y te lo agradezco. Los hombres tienen que ser como la serpiente, decía Haynes, un filósofo inglés, que si no cambian de cama, perecen. La serpiente va caminando en un momento determinado y en un momento determinado deja todo su cuerpo y sigue. Si el hombre no cambia, se mantiene estático en sus conceptos, elaboraciones y criterios y desaparece. Yo fui en cierto aspecto muy radical. Tengo que reconocerlo. Tengo que ser crítico y cometí muchos errores. Y quizás este día sea una parte esencial de mi vida para ante las cámaras y ante el público autocriticarme. No tengo miedo de autocriticarme, de reconocer mis errores. No, yo no voy a perseguir a nadie. Yo me he dado cuenta que todo el pasado es pasado. El pasado es una simple referencia. Debemos coger el pasado para no cometer los errores en el presente y en el futuro. Corregir los errores del pasado a través de las buenas actuaciones del presente y del futuro. No voy a perseguir a nadie. No voy a hacer auditoría. No lo voy a hacer. No voy a ofender a compañeros y especialmente a Juancito de los Santos. No lo voy a ofender. Ni siquiera optando en la condición de alcalde en hacer una auditoría. Todo el que maneja administrativamente recursos, todo, incluyéndome a mí, cometemos errores. Y esas auditorías, cualquier cosita en este país, produce un malestar y produce un daño a la imagen, a la figura, a la historia de una persona que le hace una mala contribución a su vida. Yo no me voy a apretar a eso. Ni siquiera a él, ni mucho menos a lo que está dirigiendo. Ni a la actual alcaldesa, ni al actual secretario, que creo que es una persona trabajadora y buena. al otro joven que está aspirando a la diputación por esta circuncrición donde yo vivo. Que inclusive conozco hasta su madre, que me ha tratado también las dos veces que la he visto y ha tenido la condescendencia de decirme que me apoya. Es un gesto de... ¿Qué? ¿La mamá de Luis Enrique? Sí, de... Creo que de gentileza. Creo que de gentileza la mamá de Luis Enrique que le manda un saludo tanto a él como a su madre por este mes. Es decir que no voy a perseguir. Inclusive no voy a cancelar tampoco. Voy a tratar de buscar un método, un sistema de cómo se permita la compartición. No solamente con los peleadistas que están. Si no con los peleadistas que deben ir y con perremeístas que deben ir también. Ah, pero tú vas a tener una nómina supernumeraria. No, no, no. Hay un porcentaje específico que para personal. Sí, pero yo tengo... Y si lo transgredes va a la cárcel. Sí, pero yo tengo un método, acuérdate, que yo soy gerente y que yo estoy preparado para esto. Yo me preparé desde el año 79, 1979. profesional, técnica, intelectual, moral, social y económicamente. Y tengo planes, método y concepto. Si tú no robas, y yo no voy a robar, y dicen los organismos internacionales y nacionales que del robo y de la mala utilización de los recursos y de las obras, se va un 40%. Si el presupuesto de la alcaldía es de 12 millones, de 12 mil millones de pesos, tú estás ahorrando 4 mil 800 millones de pesos. 2 mil 400 millones de pesos. 4 mil 800 millones. 2 mil 400 millones. O 40% son, 40% son, no, 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 te estoy informando de que el presupuesto del municipio de Santo Domingo es de el ayuntamiento para este año es de 2 mil 400, no 12 mil. No, ese es el presupuesto, es que, mira, las cosas de la vida. 2 mil 400 millones de presupuesto. Robert, yo fui senador. Eso es 12 mil, ¿de dónde tú lo sacas? Y fui diputado. ¿De dónde? Es una suma astronómica. Mira, se cogen, ya los municipios tienen autonomía. Pueden conseguir dinero prestado nacional e internacional. Yo tengo un préstamo preaprobado. Ah, que tú vas a buscar dinero prestado para tener 12 mil millones. Yo voy a buscar dinero prestado, dinero regalado, dinero con concepciones. Yo voy a buscar, yo voy a integrar a la sociedad. Yo voy a hacer que los empresarios contribuyan más para beneficio de ellos mismos. Yo voy a integrar a trabajar, es lo que te digo. Es que no solamente se consigue dinero. Es que en tu gestión es que va a ser de 12 mil millones. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Yo tengo aprobado, preaprobado, un préstamo con financiamiento a 60 años a una tasa inferior tan baja que no es ni siquiera préstamo, un regalo para un relleno sanitario con los chinos de más de mil millones de dólares. ¿Tú sabes lo que significa eso? Para un país de América Latina y específicamente de República Dominicana. Tengo los planos ya conseguidos a través de los japoneses que le costaron 10 millones de dólares que nadie ha querido aplicar y que no quiero hablar de eso porque no quiero caer en denuncias de personas que por dinero, por presión, por chantaje, por negocio han ocultado cosas que yo no quiero denunciar simplemente que se hagan para beneficio de la sociedad. Por eso te digo que no voy a perseguir a nadie. Por eso que te digo es que en ese ayuntamiento cuando tú nos robas y ahorras un 40%, cuando tú trabajas e integra la sociedad ¿qué es lo que pasa con los políticos? Que no trabajamos. Aquí nos damos el ejemplo. Un hombre como yo va a recoger basura a las 3 de la mañana y va a dar el ejemplo. Y cuando tú vas donde los empresarios, los comerciantes, las amas de casa, las urbanizaciones, los clubes y tú le llevas el plan de trabajo y te ven trabajando, no van a contribuir enormemente en el abarantamiento de la recogida, el transporte y la disposición final de los desechos sólidos. No van a cooperar. Tú me vas a decir a mí que los grandes ferreteros, los grandes empresarios y comerciantes cuando vean que yo junto con todos los empleados del ayuntamiento esté trabajando y embelleciéndole las calles y arreglándole las calles, no van a cooperar con nosotros y nos van a dar dinero y nos van a contribuir con obras y nos van a contribuir con el aspecto social. Lo van a hacer, hombre, y la sociedad también. Es decir, que hay miles de formas de contribuir con el desarrollo de la sociedad y que la sociedad se integre. Y tercero, la división territorial. ¿Qué vamos a lograr con esto, con esta división territorial? Aparte de los dos grandes logros de ahorro del 40% y del trabajo y de la integración de la sociedad, que el ciudadano se convierta en un municipio que ningún alcalde o ha querido o ha podido o le ha permitido conseguir. Cuando tú logras, cuando tú intentas y haces lograr que el ciudadano, el ciudadano se integra a la recogida, se integra a la limpieza, se entregue al nato, tú vas a lograr ahorro económico, tú vas a lograr tantas cosas importantes de la sociedad que vas a cambiar el sistema político y social y de educación. Con esto, nosotros llegamos al tercer aspecto, como te decía, de la división territorial, que es entregarle el poder al ciudadano, al municipio, con la división, la creación de los distritos y los municipios. Lograr que ese ciudadano de esa comunidad luche por sus intereses, que ese ferretero de esa comunidad se interese por ese plan municipal. ¿Por qué? porque se le va a comprar a él, porque va a ser utilizado, se va a sentir integrado, ese colmadero, ese ciudadano común, las obras se van a hacer en los lugares, producto de los ingenieros y de los constructores y de los ciudadanos de esa comunidad. le queda la obra y le quedan los beneficios porque todo se va a construir ahí y a consumir ahí. Cuando logremos eso, habremos completado el plan maestro y podremos hacer entonces el cuarto aspecto que es el relleno sanitario, que es la obra cumbre. antes del relleno sanitario. Sin embargo, al dividir el territorio, fomentar la división territorial, vas a hacer entonces Santo Domingo Oeste más pequeño. Sí. O sea, vas a convertir a este Santo Domingo Oeste que es grande, en un municipio Santo Domingo Oeste muy pequeño porque los distritos municipales tienen su propia autonomía. Vas a desintegrar a Santo Domingo Oeste ese mismo concepto me lo decían a mí cuando yo traté y logré hacer la provincia desde el año 82. En mi programa de gobierno municipal del 82 yo tengo la división territorial. Cuando logramos en el 97 comenzar a aplicarla y en el 2000 hacer la provincia de Santo Domingo el Distrito Nacional se quedó con 104 kilómetros cuadrados y la provincia de Santo Domingo se quedó con 1784 kilómetros cuadrados. Todavía la provincia de Santo Domingo es 20 provincias del país. El municipio Oeste no es solo el municipio más grande del país es tres veces más grande que provincias. Es decir que todavía creando ya pasando el distrito de San Luis a municipio pasando a San José de Mendoza de una simple comunidad rural porque dice paraje en la constitución pasarla no a distrito no a municipio y pasar a los frailes a la oreña a municipio todavía estos municipios creados con más de 500.000 personas cada uno representan 10 y 12 veces provincias del país. Es decir que todavía sí todavía dividiéndolo son más de 10 provincias del país en territorialidad y en habitantes. Acuérdate que aquí hay más de 3 millones de habitantes aquí hay provincia Moca 167.000 el municipio que nosotros creemos en San José de Mendoza va a tener 300.000 personas dos veces Moca la provincia de Moca todavía dividido el municipio de los frailes la oreña va a tener municipio o distrito municipal no municipio ahí es que está la gran diferencia mía con todo el mundo de barrio a municipio sí de barrio a municipio pero me atrevido es que mira en Francia hay 46.000 municipios vas a crear más burocracia sí pero con el mismo con los mismos empleados es que mira esos son cuentos esos son historias esos son los mismos tú me estás diciendo lo mismo que me decían a mí cuando yo quería crear la provincia vas a crear un nuevo gobernador vas a crear se crearon la justicia no era necesaria los juzgados de paz la corte de apelación los bomberos las ambulancias la criminalidad combatir la criminalidad entonces yo te pregunto ¿quién es que de ese dinero? son la gente de San Juan de la Maguana que dan ese dinero son la gente del distrito nacional que van a dar ese dinero no son la misma gente de aquí lo que yo estoy haciendo es siendo responsable como yo no voy a robar yo no quiero manejar tres mil siete mil ocho mil millones de pesos como quieren manejar otros síndicos otros alcaldes no es creando burocracia es dejando ellos tienen empleados de ahí es poniendo esos mismos empleados dividiéndolo en el territorio y otorgándole el poder que yo tengo es despojándome yo como alcalde en el caso que Dios y la ciudadanía me otorgue la alcaldía me conceda ese honor y ese privilegio yo por mis conceptos como no voy a robar como no quiero disponer como no voy a poner a mis familiares a mis hermanos a mis hijos a mis amigos a dirigir las obras allá que es lo que yo voy a hacer sencillamente geográficamente dividirla y con el censo de población y familia que es lo que da la cobertura para otorgar los recursos que da el estado como administrador porque ni el presidente de la república ni ningún senador ni diputado ni alcalde ni regidor produce riquezas ni lleva riqueza al ayuntamiento ni a la alcaldía ellos administran los recursos que le da el estado que le da el pueblo no son de ellos no son de mi bolsillo es del bolsillo del pueblo que es lo que yo voy a hacer lo pienso hacer digo si Dios y las oportunidades me lo dan en vez de administrarlo yo los 8 9 10 12 mil millones de pesos dividida en territorialidad la municipalidad no distrito no minicabildo yo me río cuando esos alcaldes y esos aspirantes hablan de minicabildo quien dirige el minicabildo el mismo alcalde general quien otorga las obras el mismo alcalde general quien maneja el presupuesto el mismo alcalde general no yo no quiero eso yo quiero la descentralización en la descentralización está primero el desarrollo óyelo bien Robert y que lo oiga bien el pueblo dominicano en la descentralización está el desarrollo en la descentralización está la seguridad jurídica en la descentralización está la moral y la vergüenza en la descentralización se acaba el robo el robo que produce lo que estamos arriba en la descentralización está el desarrollo de esa comunidad porque esa comunidad de los frailes que yo no vivo en los frailes pero yo vivo en esa velita yo no siento cuando se inunda en la calle cuando hay problemas en la calle cuando no hay un médico que pueda atender a través de una policlínica cuando no hay un cuerpo de bombero allá y se quema una casa cuando una persona queda enferma y hay que sacarla rápido a través de una ambulancia para poner este ejemplo cuando un filtrante se tapa porque yo vivo aquí aquí no hay ese problema los problemas los sufren ellos si yo en vez de hacer un mini cabello para seguir controlando desde aquí o una dependencia yo le otorgo a ellos el poder a ellos de dirigir sus propios recursos que producen ellos que manejan ellos ¿quién se beneficia como ingeniero? el ingeniero de allá ¿quién emplea en ellos para los trabajos de esa construcción que debe de hacerse? los empleados de allá ¿quién se beneficia de la ferretería y del colmado? el colmadero y el ferretero de allá y se queda la obra se resuelve el problema social y se quedan los recursos y se pueden resolver los grandes problemas ¿por qué yo debo creerte eso tonte? si muchos de los candidatos dicen eso mismo y después que llegan no hacen exactamente eso sino que hacen lo que les da la gana incluso contratan personal funcionarios que no son de este municipio ¿por qué debo yo creerte? dame un motivo para quererte primero vuelvo a repetir no voy a robar voy a trabajar voy a hacer la descentralización y voy a crear son cuatro cosas y voy a crear el relleno sanitario ¿por qué debo creerme? ¿por qué debe creerme? ¿por qué debo yo creerme? el ciudadano ¿por qué debe creerme tú? sí claro sencillamente ¿cómo lo voy a votar? primero sencillamente porque nadie lo ha planteado eso primero nadie lo ha planteado habrán planteado cosas parecidas no con la conceptualización la independencia que yo estoy otorgando no son palabras son hechos y segundo porque yo lo hice en el senado en el senado de la república cuando era senador creé la comisión de ética que no se había creado en 67 años y se le puso sanciones por primera vez a senadores fueron llevados a tribunal disciplinario a senadores y a diputados que nunca habían sido llevados fueron penalizados diputados y senadores se prohibieron las malas prácticas las malas prácticas que se hacían en la cámara de senado y de diputados segundo yo hice ese edificio que costó miles de millones de pesos ¿cuál edificio? el edificio del senado las oficinas del senado y la cámara de diputados ¿cómo que tú lo hiciste? sí eso yo fui el presidente de la comisión de reforma y modernización yo fui quien trabajé como presidente yo no solamente hice por eso que dicen la publicación que está ahí yo soy el senador que más ha producido leyes en la república dominicana digo esto por primera vez produjo 22 leyes y fui el presidente de la comisión de reforma y modernización de la cámara de diputados de la cámara de cuentas acuérdate que yo hice la ley de inmigración acuérdate que yo hice la ley de cámara de cuentas y que yo puse la ley de cámara de cuentas sanciones disciplinarias y prisión para los que usulparan los recursos del estado y los recursos de la cámara y los recursos que manejaban las comisiones y de que se me acusó a mi el propio PRD de querer meter preso a los propios PRDistas es decir Robert que yo tengo hechos no son palabras en mi vida personal a 42 años de vivir aquí Robert tu tienes muchos años viniendo aquí yo he sido fui era senador fui diputado hice la provincia hice la ley de distribución se me ofertaron miles y miles y miles de pesos y de millones en tierra quien fue quien fue quien hizo ese proyecto de ahí de San Susi fue Don Tiro Tiro Domínguez quien lo aprobó y ahí se dice que hubo muchas cosas y que se le dio donde vivo yo en el mismo sitio que viví hace 40 años en el mismo mueble que tiene 20 años este mueble Robert este mueble tiene 20 años yo quiero que tú lo mire este nuevo usador la doña quiere otro mueble ya la doña quiere otro mueble Robert tuviste carro en la entrada meñaki yo no tengo carro Robert esta casa no es mía esta casa es de mamá y de la familia y está hipotecada también debe 11 millones de pesos si tú quieres contribuir en algo aunque hagamos un maratón es decir que no son palabras mi abuela con la vaca fe en Santiago y me diarepa y son mi papá abogado mi papá era un hombre humilde abogado profesional brillante y mi mamá era una intelectual yo conservo los estratos humildes yo no soy como otros que no tienen papá y mamá o no pueden decirlo yo tengo yo tuve papá y mamá te estás refiriendo a alguien no yo no sé yo estoy diciendo que yo tuve papá y mamá ¿cuál es tu contrincante? no puedo hablarle a su papá y su mamá no yo no sé yo estoy diciendo que yo tuve papá y mamá tú dijiste que no eres como otros que no pueden mencionar o no quieren a otros pero no dije precandidato dije que a otros que no pueden mencionar que tienen papá y mamá y muchos políticos que no pueden mencionar que tienen papá y mamá ¿por qué? porque no lo han tenido ¿cómo que no? no investiga hay muchos políticos que no tienen hijos yo tengo hijos hay muchos políticos que no tienen esposa yo tengo esposa hay muchos políticos que hablan mentira que están enfermos y niegan su enfermedad yo cuando he estado enfermo lo he dicho cuando he estado casado lo he dicho cuando he estado soltero lo he dicho cuando he tenido dinero todo el mundo lo sabe cuando he tenido casa todo el mundo lo sabe cuando he tenido tierra todo el mundo lo sabe cuando he tenido fincas todo el mundo lo sabe cuando he tenido este carros, todo el mundo lo sabe decir y como ya estamos a las puertas de las elecciones ya, apenas dos días se mantiene tu llamado a votar por candidatos a diputados del PRD en contra de la senadora Cristina Lizardo mira, la compañera distinguida amiga y compañera Cristina Lizardo es una mujer muy dichosa y otros más que son senadores porque hay un grave y profundo y profunda dicotomía, distorsión de la constitución donde el voto preferencial arrastra el diputado al senador si no fuese así tú puedes estar seguro que la senadora Cristina Lizardo no fuera senadora le ganase cualquiera pero el voto duro de muchos diputados del PLD de la provincia de Santo Domingo la va a llevar de nuevo tiene posibilidad de ser senadora y tú la va a ayudar particularmente yo no, yo le voy a dar el mismo trato que ella me ha dado el mismo trato que ella me ha dado yo le voy a dar a ella con la diferencia como te ha tratado le abrí las puertas a Cristina le dice esta provincia como se la dice a los otros alcaldes le abrí las puertas ella no participó en esto nunca participó Cristina Lizardo ni como diputada ni después como senadora ha participado en la municipalidad no ha tenido un proyecto de ley que pueda exhibir en la municipalidad y no sé si en otro aspecto pero lo que ella ha hecho conmigo que yo lamento mucho porque yo la quiero mucho y he sido amigo de ella y le he ayudado mucho en muchos aspectos ella lo sabe ahora no no la voy a ayudar claro que no voy a votar por ella donde me toca votar a mí yo no voy a votar por ella no puedo mandar a votar en contra de ella en esta municipio oeste porque lamentablemente estoy apoyando aquí en el municipio oeste la boleta del PRD en muchos aspectos pero yo no sé hasta dónde aquí y en la provincia entera porque la provincia es muy grande yo no sé hasta dónde porque está en el municipio oeste ¿y tú vas a dejar la boleta la boleta congresual en blanco entonces? ¿yo? sí dice que no va a votar por ella yo no voy a votar por ella pero yo voy a votar por una persona senador ok yo no por la que no voy a votar es por ella ok porque porque ha sido muy injusta muy injusta se ha prestado a muchas cosas con el candidato de ella si lo hubiese apoyado simplemente no fuera nada pero ella ha puesto la carreta delante de los jueyes ella ha estado en su posición en contra del propio candidato a la presidencia Danilo Medina yo no lo entiendo porque ella está exponiendo el 2016 están exponiendo el 2020 al 2016 a una aspiración que tiene ella y otro candidato que ella apoya a la presidencia y entonces está sacrificando el 2016 es decir que a esas personas no le importa mucho Danilo Medina pienso yo yo creía que le debería interesar primero porque ella es miembro y las otras personas o las otras personas que estén eso es romper político pero eso se está yo estoy muy preocupado por Danilo Medina Danilo Medina no es PRDista no es PRDista no no yo no estoy preocupado por Danilo pero eso es lo que se percibe en tu discurso simplemente yo no estoy preocupado por Danilo yo no estoy preocupado por nada yo no me preocupo por nada yo me ocupo yo simplemente estoy diciendo un concepto que ella tiene equivocada que para ella es malo y para Danilo que ella ha puesto una aspiración personal ella está apoyando abiertamente y ha hecho contacto con PRDistas que nos lo han dicho esos mismos PRDistas a los que ya tú perdonaste claro que yo perdoné y a ella también entonces aprovecha ahora bien yo la perdoné pero no voy a votar por ella ok ahora aprovecha estos minutos que nos quedan y a tu exhortación y cualquier otra cosa que se nos haya quedado al municipio este bueno yo espero que los municipios los ciudadanos los dominicanos voten por su conciencia voten por la moral por la dignidad por la vergüenza por el trabajo no se lleven de mis palabras analicen la historia de los políticos que estamos concursando en esta candidatura ¿qué hicimos por este país hace 20 años 15 años 10 años 5 años 2 años 1 año ¿cuál es nuestra historia? si hemos pasado de rico a pobres ¿cómo conseguimos tanto dinero algunos? ¿de dónde provienen tantos recursos? ¿cómo es posible tantas fallas? ¿cómo es posible tantos anuncios de televisión y de radio? ¿cómo es posible tantas compras? la ley de partido tiene que aplicarse debe acabarse el transfugismo el oportunismo no tener doble moral no se puede hacer como dice de Israelí en su obra de Isabel la reina de Inglaterra que no se puede tener una vara y dos medidas una vara para esta medida y otra vara y esta misma vara para esta otra medida no se puede la utilización de los recursos el robo la falta de moralidad y de esencia la ley de partidos políticos el respeto a la unidad el respeto a la democracia el respeto a las alianzas debe materializarse no podemos seguir así no vamos por buen camino entonces el pueblo después de un análisis profundo de la conducta personal moral, social y económica de los candidatos entonces usted ciudadano dominicano del municipio este escoja y vote por su candidato alcalde que yo estoy plenamente convencido que será por la moral por la vergüenza por la dignidad el trabajo y la honradez que representa Tonti y rutina el 2015 es es el los